¿Cambio en el equipo? Sabe, hombre araña, entra colombiano Cambio, no, sensual, te vamos a reemplazar 5 minutos Cambio en el equipo A ver, cambio en el equipo Se va Jara por un colombiano Sabe, sensual, entra el colombiano Me dicen por interno y yo el colombiano Quiero que con el cliente por favor lo recibamos con pifes Lo queremos, pero estamos hoy día como regales Vamos a presentar entonces, lo presentas tú Dani El colombiano Tú lo vas a presentar, porque este es tu programa Dani Por favor, hoy día, pobrecito, somos mayoría aquí Lo vamos a recibir con pifes Pero tal vez, tal vez es chilombiano, ¿cómo se le dice? Ah, chilombiano, chilombiano Chilombiano Sí, sí, sí Pero, al menos, ojalá que el colombiano llegue cholo Porque tiene que no desahogar Me cae mi casa que lleguen y como que ni fun ni fa no pelean No, creo que no hay que pelear colombiano Pero mira, creo que no hay que pelear Lo presentamos Lo presenté, por favor, que venga Lo presentamos como colombiano Lo dejamos en esta pre, en esta transmisión Invitadísimo que pase con un fuerte pifia ¡Al colombiano! Cuidado, Romito ¡No! 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 No te veía desde la gala del festival de vida, igual de hermosa. Lo llevaron al piso 1, porque eso está medio malo, ya me caí dos veces. Oye, yo estaba... Yo estaba aquí escuchando en los archivos. No, si está por fiato, se nos busca de mal. Dale, tus redes sociales para que... Bueno, siguen. Estoy la metiendo en vivo con temas de la gente de mi Instagram. ¿Verdad? ¿Dónde pueden ver esta transmisión? Yo ya dejé el link en mi biografía para que vayan inmediatamente a mi biografía en mi Instagram y puedan ver la transmisión completa. Porque hoy solamente un ratito aquí transmitiendo en mi Instagram. Dani, yo quiero subir una foto contigo a mi Instagram. ¿Puede ser? Por supuesto que sí. Y si gana Chile, eres la cabana. ¡Vamos Chile! Sí, sí. Oye, ¿la habéis tenido un montón de temas? Ya perdimos. ¿Viste? Eres la cabana. Ahora sí, está acá. Señoras y señores. ¡Atención, chileno! Porque quiero decir, recibamos... ¡Tócala, tócala, tócala! ¡Tócala, tócala! ¡Tócala, tócala, tócala! ¡Tócala, tócala, tócala! Vamos a presentar con pifias al invitado que viene a la grabación. Dani, ¿está lista? Estoy lista. Preparada. Señoras y señores, ¡presentamos a... El Colombiano! ¡Tócala, tócala! ¡Tócala, tócala! ¡Ya! ¡Ya, tócala! ¡No, no! ¡No, no! ¡Por favor! ¡Por favor! Llegó el sabor, llegó la alegría, llegó el glamour a esto. En Instagram, por favor, píntese en Instagram. ¡Muy bien, preciosa! Oiga, qué impresionante la belleza de esta mujer, de verdad, que yo te había visto en la gala, vestida de viña, de rosado. ¡Sí! Muy bien vestida por lo demás. Yo te vi tus comentarios. Sí, muy hermosa, pero en verdad, verte en vivo es mucho más alucinante. Pero primero, ¿cómo va a terminar el partido hoy? Mira, quiero que termine en penales. ¡En penales! Con toda la agresividad. Con toda la agresividad. Yo creo que son buenos equipos. ¡No! ¡Saca eso! Llegó la bendición. Ya subió el rating, ya subió el rating. Los colores que corresponden. ¿En penales? ¿Quién pasa en penales? El que gane ya pierde con gloria. O sea, ya, yo creo que la adrenalina está en que todos apostemos, juguemos, se la jueguen los cabros, están todos buenos equipos. Y el que gane ya... Si tuvieras que elegir entre James o Alexis Sánchez. A James, de todas maneras. ¿Cómo? No, mija, ustedes también... ¿A quién prefieren? ¡Ale! ¡Ah, no! ¡De mentirosa! ¡Te brillaron los ojos! ¡No! A ver... James Rodríguez. No quiero decirlo, pero... Obviamente... Oye, ¿y si alguno de ellos dos te invita a una cita? ¿Ninguno? Ninguno. ¿Por qué? Sí. Y yo estoy comprometida. ¡Ah! Pero bueno, vamos a suponer que no estás comprometida y que... Vamos a suponer todo en su posición, en una nube, está James Rodríguez, Alexis Sánchez. ¿Quién de los dos más minos te invita a aceptar? ¡Ay! ¿A quién? No, a Alexis. ¡Alex! ¿Te invitarían a comer? ¿Qué? 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 ¿Viste? James, ¿viste? Si fuera por comida, James. ¿No? Los dos son minos. Tienen diferentes cosas. Alexis tiene buen... ¿Qué se llama abdominal? Lo que no hay ahí. Pero James está comprometido y Alexis... ¿A Alexis está soltero? ¿Estás soltero? ¿Estás pasando el dato? Ya, pero... Sí, sí. Porque yo estoy comprometida. Así que no. Ah, ya. Chiquillas, faltan 34 minutos para el comienzo del partido. ¡Ay, Dios! Hoy gana Chile, sí o sí. Perdón que sea tan directo. No, no. Es que la verdad es que si es un buen partido y es buen fútbol, vale la pena apoyar y aplaudir. Oye, ¿quién tiene su idea? ¿Sí? Gracias, Rodríguez. ¿A mí? Sastrería Cubillos. ¡Ah! Sí, la verdad es que llevo muchos años. ¿Quién te debiste? ¿Quién te debiste? No, eso... Solamente se lo voy a contar a Daniela con un café. Porque yo después le quiero preguntar muchas cosas a ella, así que... ¿Aceptarías? Muy bien. ¿Cierto? ¿Aceptarías? Ya. Trato hecho. Confidencia. Real llamando el trascendento. Nadie viene mucho a seguir. ¿Cuántos señorías tendrían? ¡Once millones! ¡Once millones! ¿Te mandan regalitos? A mí no. ¿Son tiernos? Sí, todos. Los amo. Son Star Lovers. ¡Mucho! ¡Once millones! ¿Es más que Alexis? Sí. ¡Super Alexis! ¡Super Alexis! ¡Super Alexis! ¡Cuántos más! ¡A todo Chile! ¡A todo Chile, sí! ¿Era el número uno en Chile de seguidores? Sí. Igual bacán. Igual bacán. Yo sentía. Pero eres igual de sencillo. Sí. Porque con eso ya... Miren Nueva York. O sea, con 11 millones de seguidores... Ya es otra estrada. ¿Estás viendo Chile? Ahora estoy viendo Chile. Sí, sí, sí. En Chile. Paso viajando mucho, pero... Se radica. Hay que... Excelente. ¿En qué sector de Chile ahora? Bueno, cuéntame... La dirección para la gente que... La gente que me sigue sabe. Sí. ¿Cuál es? Yo escuché algo acerca de un programa nuevo que vas a tener aquí. Así que por favor, quiero que a toda la gente me cuente. Ya, ya, ya. Ya lo reporté. Así que quiero que... Ya, cuéntame el programa nuevo. ¿Estás? A nivel nacional. ¿Quieres la finicia? Sí, quiero finicia. Pero es que... Todavía no está lindo. No te puedo contar mucho. Pero mata cositas. Si viene algo, pues. Si viene algo fuera, porque se está inaugurando próximamente el video de YouTube. Es donde iban a poder ver algo. Todo un poco. ¿Y cómo se va a llamar el canal? PIXEL. PIXEL. PIXEL con doble X. Ahí partimos. Ah, nuestra directora. Tío Alex. Tío Alex. Mira, es la estadística en Colombia. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué falta para el cabo! Ahí está para el cabo. Oye, vamos a jugar con la misma formación que tuvimos en el primer partido con Japón. Sigue igual. Con un 1-4-3-3. Oye, eh... Regreso a Dani. ¿Se especulaba si jugaba Gary Medel? Sí, si juega. Titularísimo Gary. Sí, sí. En el primer partido, así que vamos a desearle toda la suerte. Tíralo, tíralo, tíralo. ¿Qué, qué? El micrófono está... Ahí tiene otro micrófono. Sí, está sin mic. Ahí sí. Oye, Dani. ¿Quién está quién es? ¿Qué? 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 No, dejálo ahí. Eh... Dani, ¿tú no nos has dicho cómo crees que va a terminar de ir el partido? Falta... Si la chunta iba a ser tuve el puto polvo. La Dani polvo. Me encantaría que ojalá no vayamos a penales. ¿Por qué? Me gustan los penales. No, porque me como nerviosa. Me gustan los penales. Pero hasta todos nosotros, así que qué importa. Ah, bueno, espera. Hay una cosa más. Estamos sin Bravo. Bravo era el ataca penales. Ya. Me gustaba por eso, porque tapaba muchos penales. Hoy tenemos a otro arquero, que es Arias, que es igual de bueno. Pero no es su especialidad ataca penales. Entonces quizás por ahí no nos convenga tanto los penales. Entonces empiezo a rezar a partir de ahora para que todos sean penales, porque la verdad es que Ospina es un buen arquero. Sí, sí. Es un buen arquero. Pero ojalá que no, porque no nos hagan sufrir. Por favor. Y nosotros somos 55 millones de colombianos que también queremos. Por lo menos reírnos un poco más. Mi ex jefe es colombiano. Ah, sí? Y para todos los partidos, me escriben. Me dicen que te vaya bien. Ojalá ganes. Es muy chanta. Hay otro jefe colombiano en Chile. Sí, bueno, hay 200.000 colombianos en Chile. Que no empecemos por las políticas sociales. Sí, sí, sí. Y besitos a toda la gente de Colombia que me sube. Ah, sí. Es muchísimo colombiano. Sí, es colombiano. ¿Cuál es el país más raro que decís? Más raro de la India. ¿De la India? Sí. Cuando escriben, estoy con letras raras. Y yo le digo que... Por binario. No te entiendo, por binario. 30 minutos para Chile, Colombia, chiquillo, estoy gracioso. ¿Y qué pasó con Sensual Spire y su cabala? Y después les acaba la cuenta. El baile, Sensual Spire, tienes el plus de bailar. Y cada vez que él baila, gana. Esa es la cabala. 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 Sí, pero cuando voy al estadio. Perfecto. Y ahora que estamos en este set, como estar en la casa, ¿tienes que crear uno? Ah, bueno, pues es que... Es que en el estadio es que no, no, nos llevo el pants. ¿Qué? En la parte de abajo. ¿Qué? Pero ahora, como no es que en el estadio, nos llevo la parte de arriba. ¡Ya! O sea, no hace nada, tío. Ah, por bodega. A ver, si llega a ganar Chile, ¿qué harías? ¿Qué harías? Uy, y si vamos a este estadio, puede ser... ¿Pero vamos a un estadio? No, a ti también. No, no, no. Pero ahora tenemos la pertene. ¡Mira! ¡No, no! ¡Soy un protagonista! ¡Hola! ¡Hola, vecino! ¡Hola, vecino! ¡Hola, vecino! ¡¿Cómo estamos, Palestina?! ¡Hola! ¡Hola, vecino! ¡Hola! ¡Hola! Bien, bien, bien. Bienvenido. Disculpe, me lo permiten. ¿Qué pasó? Le traigo a mi vecino, que le trae cositas ricas. ¡Vamos, Chile! ¡Gracias! ¡Gracias! Oiga, vecino, ¿usted tiene... ¿Cómo es usted un tráforo? ¡Obvio! ¡¿En serio?! Sí, en serio. Sí, en serio. Si vamos a mostrar, ¿qué te parece si lo mostramos Dani? Por favor. Acerca de. A las dos. A las dos. A las dos. Mira, 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 mira que delicia. ¿Cómo se llama esto? ¡Uy! Demasiado. En árabe. En árabe. ¿Cómo se llama esto? En árabe. Baclava. Baclava. Tiene harta rica cosa. Baclava. Keringli. Gnafe. Con crema pastelera si hay cosas. Eso tiene crema. Baclava. Sí. Mucha cosa. Para necesitar la tarjeta. ¿Y si la gente quiere de repente ir a visitar la tienda? Sí. ¿La tienda? Sí. Acá en Antona lo que te vi, 250. Excelente. ¿Y tienen Instagram? Tenemos todo. Díganme Instagram. Díganme todo. ¿Cuál es el Instagram? Acá está todo. Ahí tenemos toda la información. Es que yo soy puro Instagram. Mira, el Instagram. Ahí está. Instagram. Arroba. Fufu Panadería. Fufu Panadería. Fufu Panadería. Qué rico. Probemos también. En Facebook también. Y si quieren meterse a la página. A ver ya. Fufu Panadería. Fufu Panadería. Fufu Panadería. Está calentito. Oye, ¿qué tal hoy día te aprovecho de preguntar a ti? ¿Chile o Colombia? Mira la cosa difícil. Tía. Futo difícil. Pero ojalá Chile. Vamos Chile. Vamos Chile. Vamos Chile. Este está aplaudiendo y tiene un poncho de colombia. Vamos Chile. Sí, sí, colombia. Sí, sí, sí. 27 minutos y voy a comer esto. El este se llama nido, ¿no? Yo les puedo recomendar algo. Nido. Es una pastelería demasiado deliciosa. Es dulces árabes. Que está en Antonio López TV 250. Se llama Fufu. También está en Instagram. Así que aproveche de conocerla. La panadería. Es dulces deliciosos. No, 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 no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿A dónde sacaron? Con algo. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Ya, con algo. ¿Qué pasa? No, pero no se puede robar. No, para nada. Ven. ¿Qué traes ahí, Daniela? ¡Uy! Bún Jánico Más un árbol Sculpin Sculpin Bien ¡Uy! ¡Gracias!